Y el salvador, ahora ya no es susto, sino ahora es el salvador de Barcelona. Don Fabián Bustos presenta estos números cuando él ha dirigido al ídolo en los clásicos del astillero. En cinco duelos dirigiendo el clásico del astillero, Fabián Bustos ha logrado un saldo favorable de dos victorias, dos empates y una derrota. Todos enfrentando a su par de Ismael Rescalvo. El último triunfo torero representó su primer éxito logrado en el Estadio Capuel. Victoria que dejó mucho análisis por parte del argentino. Manejamos el trámite, tuvimos el control del juego, aceleramos cuando teníamos que acelerar, manejamos la pelota cuando teníamos que manejarla. Haberle ganado en su cancha a un equipo que realmente venía haciendo una segunda etapa y era candidato a ganar, para mí habla de lo bien que jugó Barcelona. Bustos resaltó el trabajo hecho por parte de sus dirigidos, que mantienen a los toreros en pelea por ganar esta etapa. Agradecido a este grupo de jugadores, agradecido a la entrega, la actitud, la forma de jugar, el compromiso y seguiremos dando, intentando dar lo mejor para nuestro club. La recuperación de jugadores es una de las tareas de Bustos para con el plantel, donde aplaudió lo hecho por Eric Castillo en el clásico. Tiene toda la capacidad como para ser el jugador que ya fue en Barcelona, el mérito de Eric no es de nosotros, es de él, de su forma de encarar cada uno de los días de entrenamiento y obviamente los partidos. Ya en Camerín, Bustos ofreció estas emotivas palabras. Seguimos haciendo historia, aumentamos la diferencia en partido entre los otros, aumentamos los títulos, vamos por uno más, siempre con nuestros pisos, le vamos a dar libre dos días. Lo que fue celebrado con la misma emoción de los goles anotados en el clásico. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!